...busca filtrarla, Lora, si se sube a la moto puede ser peligrosa, sigue Lora, viene Slater, ya se quitó a mil, viene Lora... ...un gol... ...instantánea, García tocando hacia la zona donde viene este servicio, en el área, Rosel... ¡Ay se cayó! ...gol... ...pasen por un mal momento, pero con esa actitud, no van a poder romper la racha de tres partidos negativos... ...va a ser muy difícil, viene Slater, Lora... ...un gol... ...despierta Venado... ...a ver, Slater, Lora ahora buscando en la diagonal el balón que queda en la frontal del área, va más atrás, le puede pegar... ...a ver si lo intenta García, abrieron para William Guzmán que metió buen servicio... ...el gol... ...gol... 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 ...gol decisión ahora sí, recién del zarazo y esto ya está 2 a 1... Número 21 López, ya levanta el centro ¡El remate! ¡Está el primero y para adentro! ¡Lora! ¡Gol! El futbolista Antonio Nava, el número 9 A ver esta vez, Slayter, 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 Slayter ¡Lora, Lora, 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 Lora! ¡Gol! ¡Gol! Alejandro prefiere más atrás Y otra vez con Díaz A ver si busca el centro, lo hace Queda corto en el intento, le queda a García Mikey, el toque para Lora ¡Viene Slayter, le pega y llegó el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mérida! Apareció el colombiano ¡Gol! 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 Perdóname que te interrumpa Porque la anotación Llega el primer gol del partido Lo pedíamos ¡Gol! Bastante probable Y decirles que era un delantero Como el que estamos viendo Aquí viene la definición Una mala salida del Tepatitlán ¡Gol! ¡Empate a gol! ¡Sleider Lora! ¡Gol de Venados! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Qué buen balón filtrado señor Sequeiro! ¡Qué buen balón filtrado para Mauro Pérez Guadarramo! Pero lo mete Lora La marca es tan mal Liberan con Lora por la derecha En cara a la marca de Ramos Entra al área, se quitó a los dos ¡Mete el tiro centro! ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol, 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 gol ¡Gol de Venados! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Slater! ¡Gol! 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 En fin A seguir trabajando Un equipo que tiene un promedio bajo de edad Y atención con esta Aquí puede ser, se viene Lora Lora Sub 20 con Argentina Correcto Con Lionel Messi, la gran presentación de Lionel Messi Con la selección juvenil argentina Slater Lora, tira la pelota larga Lora Para Sago que abre con Samudio Samudio pierde ante Slater Lora Le regresan a Lora el esférico Ya se mueve Alejandro Díaz Sigue Lora, sigue Lora, bailotea Viene Lora por parte de Javier Hernández Gaby Gerberoff Pero sigue, sigue ganando en el área rival La escala que tiene muchos argumentos ofensivos Queda con ella Tapia Enlaza rápido hacia adelante Cerecero con tiempo y espacio Busca con Slater Lora Que ya no lo habíamos mencionado Se sube a la moto Lora Choca bien ahí contra Millán Tienen que volver a cumplir con el tema presupuestal Y se mantendrán así con su certificado Así las cosas Si se dan los tres certificados Para los equipos que lo están buscando Sigue viva la chance Se pedía una falta sobre la media luna Que vence de cero Tocó de primera Y aquí está Slater Lora Cuidado con este El argirucho colombiano Que tiene buena zancada Ya intentaba con el regate Después se tarda Y lo desarman La gran pregunta Chema es si aguantará el ritmo El equipo Tapatío Y las condiciones Que sabemos del calorcito Bravo Allá Y después Vallejo con el balón Por el costado de la izquierda Esta rentería Le intentaban tocar No hubo ventaja Y apareció Luna Para ganar Y darle Slater Lora Que con una La recuperación de la paz se da Y aparece ahí Con el balón Adrián Justo Justo metió el cuerpo Se terminó por trompicar Se cayó Y Slater Lora Le robó la pelota Cuidado Viene Lora El esférico A Barragán Barragán tocando con Luna Y Luna para Slater Lora Vamos a ver el desborde Viene Lora Recupera Slater Y mira Apagando Y después esto De un momento A Toro Es un tres contra tres Slater Lora Se la plante Ya Impuso condiciones Cuidado Hay un hombre en el suelo Por derecha Vamos a ver que puede ser Slater Lora A toda velocidad Cuidado ya Escobar le tapa Bien Bueno No sales ¿No? Si Buena combinación Aquí está Venados Oportunidad Lora Lora Llegó Providencial Que bueno Gallegos Es prácticamente Un medio volante Por izquierda Porque Stalin Ya juega de lateral Buena Accitividad Por parte de Lora Lora Atrás ¿Qué? ¿不要сти?... ¿Qué? 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 ¿Qué?